Hola, ¿qué tal? Soy Jay Bautista y esto es Todo por el Arte RD. Estoy en el séptimo Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2017, en el cual estaremos conversando en breve con sus organizadores. Así que no se muevan de ahí. Y estoy aquí con la mujer, piedra angular de este festival, Grito de Mujer 2017. Ella es Jael Uribe. ¿Cómo está? Gracias por invitarme, estoy muy bien. Bueno, hablemos un poco de este festival que veo que es el séptimo y veo el auge que ha tenido y ¿cómo surge esta idea? Bueno, Grito de Mujer surgió en el año 2011 a partir del asesinato de la poeta mexicana Susana Chávez. A raíz de la muerte de ella nos hemos dado cuenta de cuántas mujeres maltratadas han habido a través del mundo, poetas, voces, escritoras, que han sido maltratadas por levantar la voz en favor de los derechos de la mujer. Así nació Grito de Mujer como causa. Ha sido celebrado desde el 2011 hasta esta fecha en más de 700 ciudades con unos eventos en 70 países en homenaje a la mujer y contra la violencia. Cada año hemos hecho un tema diferente. Este año le corresponde a las niñas a través del lema Un Grito de Libertad por todas las niñas del mundo. Los abusos que sufren, la violencia, el maltrato, la prostitución infantil, todo este tipo de temáticas actuales que estamos viviendo en todos nuestros países. Bueno, porque si comenzamos por la raíz o por el futuro, que es un constante presente, que son los niños o las niñas en este caso, podemos construir unas mujeres más empoderadas, unas mujeres que no van a permitir que nadie las maltrate, que aunque no tengan la fuerza física, pero su voz sea oída. Es algo bastante altruista e importante, porque a través de la poesía, a través del arte, se manifiestan muchas cosas, porque es parte de la cultura, y es parte de la educación y del empoderamiento de las mujeres. Pero yo estoy como que a mí la entrevista... No, 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 pero la mejor parte de esto es que los hombres también colaboran con la causa Grito de Mujer, y son los colaboradores más fervientes que hemos tenido increíblemente en la causa. O sea, porque es que tenemos que trabajar todos por la causa, no solamente a las mujeres empoderarlas, enseñarles a los hombres desde pequeños a no maltratar a las mujeres. Bueno, eso es algo bien importante, porque realmente la generación que se levanta también de hombres es la que va a ayudar a que ese abuso, ese machismo, aquí en este país y en todo el mundo. Así es, y no se trata solamente de hacer campañas, se trata de hacer educación, de educar a las personas, y de involucrarlos, que es lo que hacemos. Por eso incluimos artistas, poetas, gente del pueblo, voluntarios, todo el que quiera apoyar. Esta causa es gratis, es voluntaria, nosotros no pagamos un centavo a ningún artista. Y eso se hace igual en los 32 países. Es increíble lo que se ha logrado. Es una causa que valga la pena decir que nació en Dominicana. Es nuestra para el mundo. Y eso es bastante importante. Entonces, las actividades que va a tener este Festival Grito de Mujeres en este año. Así. Nosotros tenemos muchas actividades, no solamente la parte artística ni la parte poética. También se hacen ferias, festivales, charlas, conferencias, hasta operativos médicos para mujeres. Entonces, es todo un festival de concientización. En Dominicana vamos a tener seis eventos. El evento principal al que queremos invitarles va a ser el 25 de marzo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el auditorio de la Biblioteca Pedro Mila, a las 4 de la tarde. Será el evento formal donde van a venir poetas internacionales, tendremos artistas nacionales, tendremos la participación de Maridalia Hernández, de Susana Silfa, de una cantante cristiana que compuso la canción un grito de esperanza para nosotros. Y tendremos un sinnúmero de niñas participantes, más de 50 mujeres y niñas en escena. Bueno, amigos televidentes, es un festival al cual nosotros debemos apoyar porque realmente se va a sentar un precedente del empoderamiento de la mujer en la República Americana y en el mundo. Muchísimas gracias a él. Y esto es todo por el arte. Seguimos. Gracias.